Amigos, el Festa Poto con un nuevo video en el canal. Señoras y señores, arrancamos con las camisetas del equipo de Belenenses y Benfica en la Liga NOS de Portugal, en la Primera División de Portugal en PES 2021 Belenenses, local y visitante, Benfica, local y visitante, sin publicidad las camisetas, eso me llama la atención. Creo que viene en varios equipos de Portugal el tema, porque también nos vamos a ver al Porto, a ver el Guavista y el Famalisao Uniforme para Boa Vista Local y visitante, Famalisao, local y visitante. Recuerden que quizás hay camisetas que no están actualizadas y se van a actualizar mediante un parche más adelante. Vamos a ver el Farense y el Gil y Vicente, local y visitante Llama la atención, el tema de Sponsors en Portugal Ambas camisetas Vamos ahora con Madeira Madeira BP Ojo que no sé si tiene pinta genérico ese Madeira o yo no lo conozco A ver Local y visitante, sí, pinta genérico y lo tenemos ¿Cuál debe ser? Bueno, uno de los ascendidos, me imagino La verdad que ahí me perdí ya en la Liga Noz Lo vimos al Marítimo Vamos ahora al Moreinense y Paco Seteferreira Local y visitante de Moreinense Siempre con las visitas, muy parecidas todas las temporadas Está muy linda, mirá esos colores Paco Seteferreira Local y visitante para esta Liga Noz de PES 2021 Portimonense y Porto Bueno, a ver también que faltan las publicidades Local y visitante Ah, no, el Porto en esta la tiene A ver, la local en la alternativa también la tiene y en el local también la tiene Bueno, el Porto sí las tiene Local, visitante y alternativa Las camisetas del Porto New Balance PES 2021 Vamos ahora a ver Río Ave y Santa Clara Uniformes local y visitante Bueno, Meo parece que está dentro del juego todavía la publicidad de Meo El resto de los equipos sin publicidad Local y visitante de ambos equipos Sporting Braga y el Sporting Lisboa el Sporting Portugal Local y visitante Bueno, estos sí están con las propagandas Betano y las camisetas de Braga me gustaron Está muy linda Local y visitante del Sporting Lisboa Siempre linda la camiseta verde y blanca Me encantan las de Lisboa y vamos a ir cerrando con Tondela y Victoria y Victoria Guimaraes Tondela local y visitante Ah, qué porra que tiene este y esta camiseta no es Tondela esa visitante y Guimaraes local y visitante para cerrar la Liga Nos la Liga de Portugal Señores, no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y lo estamos viendo en un próximo video ¿Dónde? Acá en Filvatars.com Chau Chau